Que me coigo Me cuido Pues nada chicos, estamos aquí Con la segunda cajita Vale Ya la he abierto porque he tardado mucho antes En abrirla, ahí lo tenemos 12 y 12 Una locura, antes nos han tocado Cartas increíbles Vamos a seguir, ¿no? Vamos con ello Vamos a abrir el primer paquetito Vale Vale El master Eh, todo hay que decirlo Que me la ha regalado mi chica, ¿vale? Eh, muchísimas gracias Así que Nada, solo quiero decir las gracias Porque lo tenía que recordar Que me la ha regalado y muchísimas gracias Pero bueno, aquí estoy abriendo sobres Como un gilipollas Ella está aprendiendo a jugar ahora A ver si traigo alguna partida al canal con ella Que es bastante chula Eh Vegetta y como cartas raras aún Joder Empezamos de puta madre Al final me voy a tener que montar el El mazo del Angel de Invictor y Jackie Chun Ya me ha tocado un Jackie Chun Joder Ya tengo tres Bueno, tengo un SPR Y uno normal Vamos con ello A ver cuánto nos sale Que quiero a Yamcha Quiero a Yamcha Por tener algo Venga Colmillo blanco No tengo ganas de Yamcha Strengthful O es de la 5 Ya no lo sé U Apgar Dar Duo Davura Klilin Pui Pui Trading Blows Babidi Son Goami con cartas raras aún Bien Un Angel de Yamcha Pido a Yamcha Me dan a Yamcha Bien Voy a pedir otra SPR Pues Tendré que pedirla Eh, por favor Otra SPR Ya que me ha salido Vale Vamos con ello Wow Wow Pues me ha salido una SPR Tudor Pido la SPR Me sale la SPR Que bueno Que bueno Tiny Rivals Lo siento chavales Advanced Situation Trunks Krilin Sopovich Yamu Son Goku Babidi Son Go Son Goan Videl Como carta rara Porque ya he visto Cuando ha tocado SPR Eh Doble Chop Nam Y como carta rara No Me ha sacado Me ha sacado la Secret La Secret rara Brutalítico Hostia Chaval Que bueno A ver si carga Eso es Mira Ahí tenemos a Goku con Up Vale Esta carta tiene Doble Strike Vale Dual Attack Ultimate Y permanentemente Si tu líder es un World Tournament Y tiene 6 cartas O más Eh Or more in both Vale Eh De Energy Area En Tu oponente Entre tu oponente Y tú Eh Esta carta cuesta Dos menos Así que guay Y cuando esta carta Ataca Eh Elige Una carta De Eh 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 When this card Attacks Tis up To one Courage From your Opening life Area Vale Eliges O una energía O una Eh O una vida De tu oponente Y la pones En la parte de abajo De De su deck Que brutal Y es Dual Attack Y es Doble Strike O sea Que quita 6 vidas Esto es un Ultimate Pero vamos Que bueno Que bueno Pues me ha salido La SCR Chavales Bien Bien Escúchame Y si me sale un SPR Lo puedo pedir ¿No? Puedo pedir que me salga otra SDR Ya Ya ha rentado Esa carta vale 50 euros Ya ha rentado Ya ha rentado Así que bien Bien Y su Prime Time Se quejaba mi chica De que Y su Prime Time Solo había Dos Una Y ahora ya han salido Unos cuantos Son Goten Misty Max Kami Son Goku Fictamen Habeha Popo Announcer Bu Oh Me toca una Foil Echaos Y una Faithful Reunion Bien Vale Venga Te la compro Te la compro Te la compro A seguir Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Oye Me gusta Wow Vale Ya se que me ha tocado Porque sin querer lo he visto Vale Piccolo Bactivian Jackcon Otro Chouchuk KDS Son Juan Trunks Vegetta Son Juan Videl Ranfan Y con carta rara Un World Tournament Ya tengo dos Me gustaría tener los cuatro Para poder hacerme Mazo Más o menos Competitivo Pero bueno Vamos a ver Eso es Tensian Wow Tensian Songoten Sopovich Son Goku Chaos Dabura Pui Pui Babidi Popo World Tournament Me ha tocado un Foil de Yamcha Ya tengo dos Este Y un Secret Treaty De Android 18 Ya tengo dos parejas Bastante bien Y seguimos Para Bingo Yo es que ya Me he venido arriba Con la SCR Ya me da igual Lo que me salga Sinceramente Yo quería esa SCR Para mí Y no pagarla Yo la quería Pero bueno Yagi Chun Piccolo Yamcha Trunks Son Goten Yakon Chaos Bu Announcer Pui Pui Vegetta Y como carta Rara Un Wow Test Strength Bastante bien Me gusta Me vale Bastante bien Vamos a seguir Wow Que he cogido De nuestro montón Vamos a seguir Con este montón Vamos a hacer ordenados Cada cosa En su sitio Tiny Rival Trunks Vale Son Goku Mictimax Tonechap Krillin Futul Martial Art Chichi Ficame Hameha Piccolo Ranfan World Champion Oh Me ha tocado foil La de Piccolo Contra Vegetta Bastante bien Me gusta Y como carta Rara Un Bien Mira Nos ha salido Ya Tenemos tres Así que Guay Joder No La de Union Con Tres duos Vale Tengo tres veces a Goku Y tres veces a Chichi Así que De guay Bien Al launcher Ya lo puedo meter En cualquier baraje Que me apetezca Pero De aquí a toda la vida Yamcha Sammorten Jakon Jiran Chichi Son Goku White Tiger Wow Wow Joé Chaos Piccolo Y como carta rara Un Wow Destined Conclusion Hero Que esta Es la que va Con Piccolo Jr Que esta En 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 el video De ayer Vale Cuando Destines Conclusión Piccolo Jr Es jugado De tu mano Si tu líder Es verde Y es del World Tournament Ganas 10.000 Y crítico Y tu oponente Elige tres cartas De su mano Y las pone En el drop Varia No puedes Eh 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 No puedes hacerlo Más de una vez Vale Por turno Por lo que pone Así que Bien Oye Mola Ya Otra carta Que no tenía Así que Mola Muchísimo Vale Vamos A ver Mira Si te lo digo Que nos ha salido La La foil La normal De Vegetta Hercule Tao Mickey Max Otro Otro Kotsuki Ese Babidi Krilin Kamehameha Anouncer World Champion Son Gohan Y como carta rara Un Double Impact Krilin Que esto viene bien Lo pueden meter En cualquier mazo Con Eignola Barrier Y tal Así que guay La verdad Que super bien Ay Vamos con Son Goku Kami Dabura Son Gohan Otro Koto Chuchuki Heroic Duo Videl Piccolo Junior Son Goku Chaos Me ha tocado Una foil Del super combo Este De Son Gohan Y Como carta rara Un Wow Alemly Moves Tien Sin Hon Bien Bien Me ha tocado Creo que En esta Justo El El Jamsa Así que Tengo dos Duos De ellos Bastante bien Me gusta Ten y Rival Son Gohan Vale Master Rossi Announcer Jiran Sopovich Babidi Kami Ranfan White Tiger Popo Babidi Y como carta rara Un Wow Si 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 Esto me gusta Esta me gusta Que salga Ya tengo tres Yaki Chun Y tengo Dos Angel Linson Goku Bien 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 Esas son Cartas que ganan Que ganan Partidas Eso es Pues nada Vamos con los últimos Dos de sobres Estos me los hay Estos rapiditos Como se nota Que cojo la La soltura Cada vez que grabo Yaki Chun Yamcha Piccolo Babidi Trunks Chichi Krilin Pupui Pui Pui Perdón Goku Babidi Son Gohan Y como carta rara Un Hércules Proudest Grandpa Bien Vale Bien Me vale Perfecto Es un SR Yo Apruebo todas las SR Que puedan venir a mis manos SCR Y SPR Yo soy muy de aprobar Jeje Teni Trunks Goku Sopovich Son Botel Mictimax Kami Videl Fika Mejameha Popopo Ojo No me lo creo No me lo creo Que me haya tocado Otra SPR De verdad Popo Announcer Como carta rara Un Secret Treaty Android 18 Y como carta No puede ser No me lo creo No me lo creo Como carta Super rara Un Angel De Invictor Y Son Goku SPR Joder Que bueno Chicos Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Aquí vemos el normal Esperate un momento Chicos Que lo cojo Aquí vemos el normal Y aquí vemos el SPR Que bueno Joder Que pedazo de caja Me has comprado cariño Por favor O sea Habré triplicado O cuadruplicado Lo que te ha gastado En ellas Madre mía Tau Vegetta Sopovich Son Goten Victimax Mask Perdón Kami Videl Kamehameha Popo Announcer Como carta foil Me ha tocado un Trunks Y como carta rara un Test of Strength De Son Goku Bien La que va con un Joder Estoy 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 flipando Chavales Estoy pero flipando De verdad Yo os lo digo O sea Yo creía que solo Te podía tocar un SPR O un SCR Portal Pero parece ser que no Announcer Martial Arch Yakichun Future Martial Arch Son Goku Razor O sea Tochuki Este Son Gohan Bu Vegeta Son Gohan Videl Y como carta rara un Me parece bien Un son President Shodong Son Goku O sea Yo ya estoy flipando De las pedazos de cartas Que me están saliendo O sea No puedo decir nada Estoy 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 In shock Vale Eh Announcer Master Rossi Master Rossi Chichi Son Gohan Shiatsu Escúchame que me ha tocado Otra buena Jiran Mr. Bu Shiatsu White Tiger Vegeta De Foil Son Goten Y como carta rara Como carta rara Como carta rara Un Unending Mug Jansha Que bueno Que bueno Si 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 Sigo flipando Chavales Sigo flipando Hay que decirlo Eh Supremkai Tiny Rivals Trunks Master Akbar De Trunks Eh Sopovich Son Goku Chaos Rampan Pui Pui Babidi Popo Y como carta rara Un World Tournament Ya tengo tres Que bien Quiero la cuarta Quiero la cuarta Me vendría bastante bien Que me viniera la cuarta Del World Tournament Pero en plan Que me toque una GPR Y Esa Eh Piccolo Up Dabura Son Goten Yacon Jiran I am the World Champion Son Goku World Tiger Eh Taos Un Shocking Latent Ability De De Up Y como carta rara Un Wow Un doble Chop De Nam Vale Así que Bien Toma Esas también te las puedo llevar Toma Que está recogiendo Está ordenándome las cartas Vale World Tournament Aquí lo tenemos Pedazo de cajas Un poco Intertarde Pero bueno Ta Eh Tao Yamcha Hercule Kami Trunks Son Goten Eh Ya con Babidi Announcer Pui Pui Vegetta Y Wow Si 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 Esa pan Me encanta Esa pan Me encanta Que bueno La pan Proudest Doctor 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 Pero bueno Madre mía Vamos aquí Vamos Hubo otra vez Son Goten Chaos Misty Max E Krilin Son Goku Kamehameha Piccolo Ranfan World Champion Encima Que me ha tocado un SPR De verdad Otra SPR Uff Uff Como un carta rara Y como SPR Me ha tocado de skin Conclusion De Piccolo Que preciosidad Perdóname que te diga Que preciosidad de carta SPR Yo Yo no sabía que podían tocar Tantas SPR En una caja Que bueno No puedo decir nada No puedo decir nada Que si quieres tocar Otra SPR Yo De aquí al final Contento Pero contento Contento Son Goten Backtirian Tencian Chichi Misty Max Akbar Babidi Speed Attack Fikamehameha Announcer World Tournament Y como un carta rara Un En serio Tengo dos y dos De verdad Cariño ¿Dónde has comprado las casas? Por favor O sea Sé que viene un Ebay Pero brutal Brutal Ya tengo dos y dos Qué bueno Me han tocado dos SPR Es una SCR Qué bueno Vegetta Announcer Joder Krilin Samy Dabura Son Gohan Son Gohan Videl Piccolo Junior Son Goku Y como un carta raraun Angen O sea Nending Tencian Perfecto 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 Y vamos con el último sobre Con el último sobre Que lo que me falta Es un gol Túnamente De cero Ahí después La SPR ¿Vale? Yo por mi Encantado Te daría la mano Y todo lo que tú quieras Vamos con el último Son Goku Announcer Okotsuki Jiran Sopovich Babidi Tencian O sea Chaos Bu Ranfan White Tiger Oh Dabura De Foil Y como carta Rara Un Wow Hércules Secret Street Hércules Así que Bien 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 Vamos a hacer un repaso De lo que nos ha tocado Que sea raro Súper raro O SPR O SCR ¿Vale? Voy a A ponerlo aquí ¿Vale? Voy a abrir un poquito El objetivo ¿Vale? Tenemos a Hércules Tenemos A tal Un momento Un momento chicos Estoy buscando ¿Vale? Jamsa También le tenemos Ya son dos Tenemos A Goku Y a Vegetta ¿Vale? En Showdown Después tenemos A Up Y a Goku Después ¿Qué más tenemos Juntito? ¿Vale? Aquí tenemos Este Android de 18 Tenemos Al Grandpa Con la Doctor Tenemos ¿Qué más tenemos? Otro Tensian ¿Vale? Tenemos Un Kri-Lin Tenemos Otro U Tenemos Otro Android de 18 Tenemos Dos World Tournament Tenemos Dos Fatal Reunion ¿Qué más tenemos? A ver Tenemos otro Jamsa Tenemos Dos Doble Chop Y aquí Tenemos Lo bonito Lo bonito Lo precioso Tenemos Un Angel Link Victory Yaki Chun Y un Angel Link Victory Son Goku ¿Vale? Pero es que nos ha tocado El SPR ¿Vale? El SPR Que es brutal Pero brutal Brutal O sea Este SPR Es Genialítico Nos ha tocado El Destined Conclusión Pero es que nos ha tocado El SPR Del Destined Conclusión Perfecto Ya tenemos Dos SPR Pero es que encima Nos ha tocado El Secret La Secret ¿Pero qué está Haciendo esto? ¿Qué invento es este? Madre mía Pues nada chicos Un abrazo grande Y A ver cuando os puedo traer La serie 5 Un abrazo grande Adiós